Gracias. Buenas tardes. Con el permiso de la mesa directiva, compañeros diputados, los que nos hacen el favor de acompañarnos el día de hoy y los que nos siguen a través de las redes sociales, bienvenidos. Las suscritas diputadas, Eugenia Guadalupe Solísa Lazar, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Diputada Adriana del Rosario Chan Canul, Presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. Diputada Hilda Candelaria Ayuso Achach, Presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales. Diputada María Yamina Rosado Ibarra, Presidenta de la Comisión de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Diputada Leslie Angelina Hendry Rubio, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar, Grupos en Situación de Vulnerabilidad. Diputada Gabriela Angulo Sauri, Presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales. Integrantes de la Honorable Decimoquinta Legislatura del Estado de Quintana Roo. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 113 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo y 39 de Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura, ambos del Estado de Quintana Roo, tenemos a bien someter a la consideración de este Honorable Pleno Deliberativo para su urgente y obvia resolución, el presente acuerdo mediante el cual la Honorable Decimoquinta Legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Jesús Alberto Capella Ibarra, al Comisionado de la Policía Estatal Preventiva, y a las Direcciones de Seguridad Pública de los Honorables Ayuntamientos del Estado, para que instruyan a los elementos a su cargo a cumplir y respetar el Protocolo de Actuación del Primer Respondiente, Protocolo de Actuación Policial en Materia de Género, así como las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública. La Ley General del Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo, y el Código Nacional de Procedimientos Penales, así como la Ley de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo, y su Reglamento Interior para su consideración y trámite legislativo basado en las siguientes consideraciones. Es del conocimiento público que el día 3 de los corrientes mes y año, la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado de prensa número 14-2018-ZS, que en lo conducente se intenta, se inserta, Chetumal, la Fiscalía General del Estado, que dirige el licenciado Gustavo Salas Salgados, informa que a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer y por Razones de Género, Zona Sur, inició las carpetas de investigación para esclarecer y llegar a los responsables del caso en que resultó víctima APN. Con base en ello, y derivado de los hechos, se inició la investigación por el delito de feminicidio en grado tentativa, en contra de quien resulte responsable y en agravio de la persona directamente afectada en estos hechos. Ninguna autoridad puso a disposición de la Fiscalía General del Estado a persona alguna relacionada con el asunto. La Fiscalía de la Mujer, con base al informe policial, homologado de la Policía Ministerial, inició la denuncia en el cual se agregarán los dictámenes respectivos y los elementos de prueba que permitan detener e imputar a quien esté relacionada con estos hechos. Asimismo, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, en su comunicado, dijo, indigno tratamiento al caso de violencia de género por autoridades y algunos medios de comunicación, emitido en la misma fecha por el titular de este organismo. Estableció que, de acuerdo a informaciones recabadas de manera preliminar, elementos de la Policía Estatal preventiva detuvieron al presunto agresor de la víctima con siglas de identificación APN, quienes lo pusieron a disposición del juez calificador municipal por faltas administrativas, por lo que fue liberado. En ese sentido, se presume el incumplimiento del protocolo de actuación del primer respondiente, protocolo de actuación policial en materia de género, así como con las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública, la Ley General del Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en Quintana Roo, y el Código Nacional de Procedimientos Penales, así como la Ley de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo, y su reglamento interior. El incumplimiento de esto no solo contraviene a los principios de actuación de las autoridades ante posibles hechos delictivos, como lo es la violencia feminicida, sino que podrían desembocar en que el posible responsable se sustraiga de la acción judicial, limitando el acceso a la justicia de la víctima de estos hechos atroces e imposibilitando la plena reparación del daño a las personas agraviadas. La inadmisible falta de perspectiva de género y de vida diligencia en la persecución de un hecho delictivo por parte de los funcionarios públicos que actuaron como primeros respondientes del suceso, lesiona los derechos de las víctimas e indigna a toda la sociedad quintanarroense y en su caso configura los delitos establecidos en los artículos noventa y ocho ter y doscientos cuarenta y ocho del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y como tales deben ser sancionados. Por lo anterior expuesto, las diputadas integrantes de esta honorable decimoquinta legislatura nos pronunciamos al respecto de estas dolorosas omisiones. Por ello, tenemos a bien someter a la consideración de esta honorable soberanía popular de obvia y urgente resolución los siguientes puntos de acuerdo. Primero, la honorable decimoquinta legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo exhorta al titular de la Secretaría de Seguridad Pública Jesús Alberto Capella Ibarra para que instruya a los elementos a su cargo a cumplir y respetar el protocolo de actuación del primer respondiente. Protocolo de actuación policial en materia de género así como con las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia del Estado de Quintana Roo y el Código Nacional de Procedimientos Penales así como con la ley de seguridad pública del Estado de Quintana Roo y su reglamento interior toda vez de la presunta omisión de cumplimiento a la legislación vigente en mención segundo la honorable decimoquinta legislatura constitucional del Estado libre y soberano de Quintana Roo exhorta al comisionado de la policía estatal preventiva para que instruya a los elementos a su cargo a cumplir y respetar el protocolo de actuación del primer respondiente protocolo de actuación policial en materia de género así como las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública la ley general del acceso a una vida libre de violencia y la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia del Estado de Quintana Roo y el código nacional procedimientos penales así como la ley de seguridad pública del Estado de Quintana Roo y su reglamento interior toda vez de la presunta omisión de cumplimiento a la legislación vigente en mención tercero la honorable decimoquinta legislatura constitucional del Estado libre y soberano de Quintana Roo exhorta a las direcciones de seguridad pública de los honorables ayuntamientos del Estado para que instruyan a los elementos a su cargo a cumplir y respetar el protocolo de actuación del primer respondiente protocolo de actuación policial en materia de género así como las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública la ley general del acceso de las mujeres a una vida libre de violencia la ley general del acceso de las mujeres a una vida libre de violencia del Estado de Quintana Roo y el Código Nacional de Procedimientos Penales así como la ley de seguridad pública del Estado de Quintana Roo y su reglamento interior toda vez de la presunta omisión del cumplimiento a la legislación vigente en mención cuarto la honorable decimoquinta legislatura constitucional del Estado libre y soberano de Quintana Roo solicita a las autoridades exhortadas rindan el debido informe sobre las medidas y acciones a implementar con la finalidad de erradicar estas prácticas en un futuro en un término no mayor a diez días hábiles quinto remita el presente acuerdo a las autoridades exhortadas para su conocimiento y cumplimiento en la ciudad de Chetumal capital del Estado libre y soberano de Quintana Roo a los cuatro días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho es cuanto diputado presidente si me permite la palabra nuevamente nuevamente con el permiso de la mesa directiva y una un exhorto hacia el responsable de seguridad pública quiero decirles que hablar de violencia contra las mujeres es hablar de todas aquellas acciones y omisiones que tengan que tengan por objeto o resultado el vulnerar los derechos de las mismas me permito decir que las y los diputados de esta decimoquinta legislatura nos encontramos pronunciando en contra de cualquier tipo de violencia de género y en el caso particular que hoy nos ocupa y por el cual se ha presentado el acuerdo para exhortar a las autoridades de seguridad pública es necesario establecer que se presume que ha existido una omisión en el actuar de algunos servidores públicos que no siguieron los protocolos establecidos en materia de violencia de género lo sucedido el fin de semana en la ciudad de Chetumal no es un hecho aislado esta situación se encuentra dándose con mayor frecuencia en todo el estado y en diferentes municipios del mismo situación que debe ser combatida desde los tres niveles de gobierno y desde todas las corporaciones de seguridad pública por lo cual nos encontramos levantando la voz a favor de aquellas mujeres que han sufrido algún tipo de violencia y que permanecen en el anonimato reprobamos cualquier acto que atente contra la dignidad de la mujer y hacemos un atento llamado a todas y cada una de las autoridades responsables en materia de seguridad pública a seguir los protocolos establecidos y no permitir que hechos como los que se encuentran sucediendo queden impunes y que los responsables evadan la justicia por no seguir los protocolos de actuación no podemos permitir como sociedad que se siga generando violencia y en especial en contra de las mujeres expreso mi solidaridad con las más de cinco mujeres que diariamente sufren algún tipo de violencia en Quintana Roo la historia de cada una de ellas probablemente nunca la conozcamos quizás la única referencia que tenemos que tengamos del dolor por el que atraviesan sean las estadísticas de las que desgraciadamente ahora son parte por lo que en este mismo sentido hago un atento llamado a la Fiscalía General del Estado a realizar las acciones necesarias para deslindar responsabilidad penal a todas y cada una de las personas o servidores públicos que por acción u omisión incumplieron con los protocolos de actuación del primer respondiente y el protocolo de actuación policial en materia de género no más violencia de género no más violencia en contra de las mujeres ni una más muchas gracias